¡Apa! ¡Ya está! ¡Jajajajaja! ¡No lo saca! ¡Ay, ampli! ¡No fue mi burro de hacer! ¡No fue mi burro de hacer! ¡Ningún agujero! Pero el día que la probé, ¡Ningún agujero que llevo! O sea, me pilló el URI ¡No me jodas! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué te crees que tienes más botón que yo? ¿Qué pasa? ¡No me jodas, Manolese! ¡Yo el mismo motor que tú! ¡No me jodas, Manolese! ¡Me hago en Dios! ¡No nos conectamos! ¡No, hago peor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me pongo de hasta el camino y digo, ¡Pueda ir! ¡Aguagada! ¡Aguagada! ¡Es uno en otro día! ¡Si viene con la carrocería, aguagada! ¡Aguagada! ¡No lo voy a hacer! 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 Yo quiero ponerlo... Un alerón de aquí a aquí ¿El alerón de uno? ¿El alerón de uno? ¿El alerón de uno? ¿El alerón de uno? ¡Exacto! Siempre me guardo los plásticos... ¿Tienes alguna cargada, Adri? ¿Eh? ¿Tienes alguna cargada? Todas. ¿Todas? ¿Seguro? ¿Cargada? ¿Funciona alguna? Mejor dicho... ¿Es la alerón de uno? ¡No la alerón de uno! Uy, sí! Con estas otras tiradas pequeñitas, no esas. Con esas sale volando la limpa. No, no, que son 6 gramos menos por cada una. No, es que sale volando la limpa así. Ayer se lo decía a él, no se las saques porque sale volando la limpa. No, yo llevo las dos. Le iba a poner las dos. Le iba a poner las dos y le iba a poner la gana. Le iba a llevar la gana. 6 gramos menos por tirantes. Se ha salido la banana. Se ha salido la banana. Porque alguna vez se ha salido disparada la batería. ¡Ey! ¡Ay! Te voy a poner rumble y he hecho la mierda. Yo no me he quedado ni uno. Ya. Sí. No sé que. Sí. Sí. Todo del lado, no. Sí. No sería bien. No, 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 no. ¿Que? Yo no había gustado. Así que la SFX es el gran marzo. ¡Esto es increíble! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Que puedo que corre tu coche Sergi Ahí va Gracias ¡Puto madre! ¿Cómo puedes volcar ahí, tío? Si no hay ningún bache ni hay nada Gracias Quiero probarlo, quería probarlo Gracias 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 ¿Lipo? ¿Lipo? No, no, para que para que ¿Ah? ¿Lipo ya mismo, eh? Si, habría que, habría que hacer un pensamiento ¿Una vuelta, si, habría que hacer un pensamiento? Venga, va ¿Una vuelta, si, habría que pasar? No hay ruedas en España, no hay, ni plaje ni nada, se han quedado sin el toque ni el toque. Al final de mes llegaban a... Me he comido el muro, me he comido el muro de las lamentaciones. ¿Qué habrá pasado a Adri? Ahí llegan ese fin de semana. No hay ruedas en España. ¿Qué habrá pasado a Adri? ¿Qué habrá pasado a Adri? ¿Qué habrá pasado a Adri? No, 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 no.